Buenas tardes, mi nombre es Angeli Barros, somos del departamento de La Guajira, Rihuacha y estamos muy contentos de hacer parte de este festival. Esto viene de parte de la caja de compensación con Faguajira. Esperemos que les guste. Faguajira Me toco más o menos como en mi ventana y me llena la mirada, mi hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de la montaña, mi hierro solo es llena la leche. Y me pide que es la arena de la playa y los dulces de la caña cuando besa mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva frita para orarme de la vista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida. Y aunque a veces baila tanto y a mi tarde lo sentaré, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no se aparecía, sentía vivo con tu gente, y es morita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Ay, 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 ay. Con la voz de una guitarra, gritar por aquel amigo que se fue, y del abrazo de la madrugada, y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Soy, ay, 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 ay. Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Siga vivo, continente Yo solita hasta la muerte Con agua, tiza y suicida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces fuera tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos quida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Siga vivo, continente Yo solita hasta la muerte Con agua, tiza y suicida Muchas gracias